bienvenido y bienvenida a consejos prácticos de golf para bajar tu handicap el podcast para jugadores donde hablamos de golf de una forma práctica para que puedas bajar tu handicap y disfrutar más de tu golf soy ricardo guada fundador de rb training golf y quiero transmitirte mi experiencia de toda una vida jugando y enseñando a jugar a golf en forma de consejos prácticos que vas a poder aplicar a tu juego justo después de cada episodio empezamos hola queridos amigos y bienvenidos a un nuevo podcast de consejos prácticos de golf siempre pensando en daros consejos para que podáis mejorar vuestro golf de forma inmediata como digo en la introducción ya hemos visto en podcast anteriores algunos defectos hablaba de los cinco defectos difíciles o cinco defectos que eran difíciles y continuaremos con alguno de ellos en este caso voy a continuar para poderos ayudar más con 12 defectos más hoy sólo veremos uno de ellos pero veréis que la clasificación que normalmente hago yo son 12 defectos que aparecen muy a menudo en muchos jugadores y en un porcentaje muy elevado por lo tanto son quizás los 12 defectos que más podemos encontrar en un jugador de golf o aquellas 12 áreas de mejora no donde realmente el jugador está incurriendo en ciertos problemas estos 12 defectos los he clasificado en seis defectos laterales y seis defectos frontales he llamado a este vídeo lanzamiento prematuro de las manos ya que el lanzamiento prematuro o temprano de las manos es uno de los seis posibles defectos que se ven desde una toma frontal pero también hay seis laterales luego entraré a explicar que es el lanzamiento prematuro de las manos pero para que empecéis a conocer cuáles son los defectos que se ven desde una toma frontal y desde una toma lateral porque seguro o casi seguro que estaréis incurriendo en alguno de ellos os los voy a nombrar y hacer una brevísima descripción para luego ya así centrarme en el lanzamiento prematuro de las manos bien los he clasificado en tomas laterales y en tomas frontales que son las tomas que hacemos los entrenadores de los jugadores con nuestros teléfonos o cámaras y que son las dos tomas más habituales enfrente del jugador y colocando la cámara dejando que el jugador esté en medio de la cámara y del objetivo una toma lateral hay dos posibles tomas más en golf sería una toma trasera viéndole la espalda al jugador y también es muy útil para ver ciertos desplazamientos o posiciones de la cadera en el stance y luego una toma desde arriba muy utilizada cuando cuando se trabaja con cámaras fijas ya en cubículos especiales para grabaciones y análisis de swing pero como digo vamos a centrarnos en las dos más habituales voy a empezar por los defectos laterales serían los dos posibles defectos que puede incurrir en jugador en su postura y se llaman postura en c y postura en s la postura en c y ya digo que voy a ir muy rápido sobre cada uno de ellos porque hoy quiero hablar sobre el lanzamiento prematuro porque sé que os preocupa que es muy común en muchos jugadores y jugadoras también y porque veremos que hay una pérdida bastante grande de distancia inconsistencia con los golpes pero decía la postura en c normalmente es aquella postura que vemos con los jugadores con los hombros echados hacia adelante y que la espalda adquiere una forma de letra c por eso se llama postura en c la postura en s que sería diferente a la anterior es cuando las lumbares están muy tensas y entonces la espalda en vez de curvarse hacia adelante en una en una postura que toma la forma de la letra c lo hacen en la letra s aquí las lumbares están muy tensas y tiene también sus problemas que ya explicaré en podcast posteriores pasaríamos a la extensión anticipada del cuerpo podéis haber notado muchos de vosotros que quedáis bloqueados en el impacto que pegáis push o que juqueáis la bola bien muchas veces esto está ocasionado por la extensión anticipada del cuerpo que no es más que un movimiento del hueso de la pelvis hacia la bola en la bajada del palo también se puede dar en la subida pero es muy común en la bajada del palo y provocando algunos de los defectos que acabo de nombrar bajar por fuera bueno un clásico se ve en multitud de jugadores y es cuando el palo circula en la bajada del palo por el exterior del plano y entonces cruza de fuera dentro la línea bola objetivo todos los que hacéis slice o pull slice pues bajáis por fuera y luego hay dos defectos que que se pueden observar también desde una toma lateral para ir introduciendo terminología ya de defectos se llama hombros plano horizontal es cuando el jugador cuando vemos muchos jugadores que levantan la espalda y entonces los hombros quedan en un plano excesivamente horizontal han perdido la inclinación que tenía la espalda en el stance la espalda se levanta y por lo tanto los hombros quedan muy paralelos al suelo y la pérdida de ángulos sería pues lo contrario en donde el jugador ha reducido la distancia que tenía del cuerpo a la bola en la subida del palo y entonces hay lo que llamamos una pérdida de ángulos es simplemente que el jugador y hay bastantes jugadores que se inclinan sobre la bola acercándose a la misma han reducido el espacio vayamos dentro de la clasificación de los seis defectos frontales que es donde está nuestro querido lanzamiento prematuro de las manos bueno no tan querido porque no es tampoco muy deseable tenerlo pero bueno ya que es nuestro protagonista de hoy pues vamos a decir que está nuestro querido lanzamiento prematuro o temprano de las manos veréis porque digo temprano es el que se observa perfectamente desde una toma frontal y dentro de las tomas frontales que podemos hacer del jugador están los dos posibles desplazamientos en la subida sway y en la bajada slide de la parte baja del cuerpo sway por lo tanto sería un desplazamiento de la parte baja del cuerpo en la subida del palo y slide un desplazamiento de la parte baja del cuerpo en la bajada del palo y después del impacto slide es cuando vemos que las piernas ceden la columna queda atrasada con respecto a la parte baja y cada uno de ellos iremos viendo en posteriores podcast que van ocasionando diferentes problemas y por lo tanto la idea es que podáis relacionar el tipo de golpe que estáis dando ahora con una trayectoria determinada y unas características específicas con cada uno de estos 12 defectos que yo estoy nombrando siguiente defecto también muy común es el que se llama ángulo de columna inverso y es cuando el jugador diestro por ejemplo que rota hacia el lado derecho pues inclina la columna hacia el lado izquierdo por eso se llama ángulo de columna inverso lo normal es que por rotar hacia la derecha un jugador diestro la columna quede como muy vertical o ligeramente ladeada hacia el lado derecho y este defecto ángulo de columna inverso la columna valga la redundancia queda ladeada hacia el lado izquierdo y también tiene sus problemas asociados como no peso atrás también un clásico muchísimos jugadores que no consiguen transferir el peso adecuadamente hacia el objetivo incurren en lo que llamamos peso atrás que básicamente y por decirlo de una forma sencilla para que se entienda sin ningún tipo de problemas es cuando en el momento de golpear a la bola gran parte del cuerpo se encuentra en la pierna derecha para un jugador diestro otro defecto que muchos de vosotros os podéis ya identificar y es bastante común es lo que se llama ala de pollo es un nombre feote en castellano porque es la traducción directa de chicken winging del inglés pero básicamente ala de pollo es cuando después del impacto vemos como el codo izquierdo para un jugador diestro se desconecta del cuerpo no permite release hay una especie de bloqueo por la desconexión el movimiento hacia el exterior del codo izquierdo y desde esta toma se ve perfectamente como este codo queda apartado del cuerpo continuamos como no con ya llegando al final con el lanzamiento prematuro de las manos bien una vez ya nombrados los 12 defectos y ya nombrado nuestro protagonista de hoy vamos a ver qué es lanzamiento prematuro de las manos y podríamos decir de una forma sencilla que el lanzamiento prematuro o temprano de las manos es cuando éstas pierden rápidamente el ángulo que tenían al finalizar la subida de hecho lo normal un jugador que tiene lag y luego definir un poquito el lag mantiene bastante el quiebro de las manos durante toda la bajada pero cuando las manos se activan en exceso no es que roten es que pierden el quiebro que tenían entonces incurren el lanzamiento prematuro de las manos eso ocasiona que el radio del swing se recupere muy pronto lo ideal es que el radio del swing lo recuperemos es decir el brazo izquierdo se extienda completamente en el área de impacto y recuperemos el radio un poco en ese punto cuando lo recuperamos tan rápido es cuando incurrimos entonces en un lanzamiento prematuro de las manos decía que posiblemente el lanzamiento temprano de las manos podría ser lo contrario del lag puesto que para conseguir lag lo que hacemos es mantener durante la bajada el quiebro de dichas manos durante más tiempo de esta forma en una posición de impacto ideal con lag las manos llegan a la altura de la bola antes que la cabeza del palo es decir la varilla estaría inclinada hacia adelante con respecto a la cabeza del palo en el área de impacto mientras que el lanzamiento prematuro de las manos que en inglés llaman escupín en la cabeza del palo llega a la misma al mismo tiempo que nuestras manos al golpear a la bola o incluso ya en un extremo puede llegar incluso antes la cabeza del palo que nuestras manos y sería un golpe como muy acucharado para que nos entendamos sería lo contrario del lag y claro el lag si el lag es un generador de potencia como habréis escuchado en bueno pues en en otros sitios en muchos sitios en otros podcasts o en vídeos de youtube o en artículos de blog pues lógicamente las consecuencias de las de lanzar tan pronto las manos pues será una pérdida real de potencia y distancia porque pues porque la cabeza del palo podría alcanzar la máxima velocidad en la bajada en un punto que está alejado de la bola y no en la propia bola hemos recuperado rápidamente el radio del swing hemos lanzado las manos hemos perdido todo el ángulo que teníamos entre el brazo izquierdo y la varilla lo que llamamos lag y eso genera la máxima velocidad de la cabeza del palo lejos de la bola por lo tanto si es lejos cuando llega a la bola está disminuida dicha velocidad y la velocidad de la cabeza del palo sin ninguna duda es o se traduce en distancia siempre y cuando hayamos transferido adecuadamente la velocidad de la cabeza del palo a la bola pero claro velocidad de la cabeza del palo y distancia son dos variables que como veis están íntimamente relacionadas y no esto no es lo que ocurre en un lanzamiento prematuro o temprano de las manos creo que ya estáis teniendo en mente realmente lo que es lanzar las manos incluso en un extremo llegando incluso a cucharar el golpe por lo tanto además de una pérdida de distancia lo que vemos muchísimas veces es como los golpes son pesados porque el jugador golpea antes de la bola o golpes muy altos y cortos sencillamente porque el palo llega con más love del que le tocaría más love incluso que cuando teníamos el palo apoyado en el suelo es decir en el stance los grados que tiene el palo apoyado en el stance lo llamamos love estático y se corresponden con los grados del palo y cuando el palo llega a la bola el love que tiene llamamos love dinámico simplemente por ir puntualizando algún término que quizás podáis oír más adelante por lo tanto golpes pesados golpes excesivamente altos para el palo que tenemos en las manos puesto que el love dinámico y el ángulo de llegada son demasiado ascendentes bien como como en todos los defectos que mantienen o mantenemos los jugadores de golf y nos aparecen muchas veces lógicamente de forma indeseada pues muchos de ellos están condicionados por nuestro estado físico es decir hay una serie de causas físicas que facilitan la aparición de determinados problemas o defectos en golf y el lanzamiento prematuro de las manos no no es una excepción y vamos a ver cuáles podrían ser pero en principio y no hace falta que tú te encuentres mal físicamente las causas físicas que me refiero muchas veces hay gente que puede estar muy musculada y muy fuerte pero también la movilidad que tengamos en nuestro cuerpo por ejemplo las las posibilidades de rotaciones de nuestras articulaciones por ejemplo de las caderas es un tema fundamental para poder hacer bien el swing entonces la movilidad más que la fuerza muchas veces porque la fuerza también nos permite cierto equilibrio no equilibrar nuestro cuerpo y por lo tanto el swing pero muchas veces la movilidad está impidiendo muchas de las acciones que queremos hacer pero en principio las dos causas físicas que ha notado que tienden a facilitar la aparición de un lanzamiento prematuro de las manos para que las para que lo tengas en cuenta que no todo es culpa tuya sino también de tu condición física sería bueno pues claramente la falta de flexibilidad en las muñecas puesto que si tenemos que mantener el quiebro de las manos en la bajada es decir de hecho incluso se aumenta con respecto al tope del backswing claro la falta de flexibilidad va a impedir esto y el jugador se va a sentir muchísimo más cómodo si lanza si suelta las manos recupera el radio pero claro entonces incurrimos en un lanzamiento prematuro de las manos y la siguiente sin ninguna duda pues sería la falta de fuerza en el antebrazo que también va a hacer que el jugador se sienta mucho más cómodo lanzando antes de tiempo simplemente para ir terminando que ya llevamos varios minutos con este bueno problema así o defecto clasificado por mí en los 12 defectos del swing os podría decir que para trabajar el lanzamiento de las manos bueno es fundamental en principio que podáis mantener el quiebro de las manos durante la bajada y creo que se entiende lo que es el quiebro de las manos no y entonces se mantiene más ese ángulo que forman el brazo izquierdo con la varilla bien pues un drill que suelo utilizar bastante y que funciona bien es en la bajada del palo cuando el jugador lanza rápidamente la varilla del palo apunta muy pronto hacia el objetivo bien como queremos mantener el quiebro de las manos hacer que durante la bajada una imaginaria prolongación de nuestro palo esté más tiempo apuntando hacia la bola y no tanto hacia el objetivo espero que se entienda el podcast tiene es que es muy bonito pero tiene estas dificultades que no hay visibilidad de lo que yo estoy hablando pero creo que se entiende es decir mantener la varilla del palo en la bajada más tiempo apuntando hacia la bola evidentemente una prolongación de la varilla y eso como consecuencia nos permite mantener más tiempo también el quiebro de las manos conseguir más lag y evitar el lanzamiento prematuro de las mismas otro drill bastante simpático muy común y que es bastante sencillo de realizar es podrías si tuvieras varillas lo haces con una varilla y si no le das la vuelta al palo es decir coges el palo por la cabeza del mismo en vez de por la parte alta del grip le das la vuelta y haces un swing y haces un swing sin golpear bolas intentando que el silbido el silbido más fuerte que produce el palo por el rozamiento del viento se produzca a la altura de la bola y no antes que es lo que ocurre con el jugador que incurre en dicho lanzamiento prematuro de las manos si lanzo muy rápido y genero rápidamente la máxima velocidad de la cabeza del palo ese silbido se produce muy pronto antes de llegar a la bola por lo tanto el jugador debe intentar una vez le ha dado la vuelta al palo pues intentar que ese silbido se produzca más o menos a la altura de la bola o lo más tarde posible y de esta forma nuevamente estamos consiguiendo si lo piensas retardar el lanzamiento de las manos para no volver a incurrir en un lanzamiento temprano bien creo que como introducción a este defecto ha sido es suficiente hemos tenido una explicación de los 12 efectos del swing que es el lanzamiento prematuro de las manos incluso las causas físicas que pueden facilitar su aparición y un par de drills explicados muy rápidos muchas gracias a todos por estar en este nuevo podcast de consejos prácticos de golf espero como siempre que sea de utilidad que lo pongas en práctica lo antes posible que esa es la idea consejos prácticos que puedes poner en práctica valga la redundancia nada más finalizar este podcast un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo podcast gracias por escuchar el podcast consejos prácticos para bajar tu hándito soy ricardo guada y si te has quedado con ganas de más te espero en instagram o en mi canal de youtube me encontrarás por rb training golf todo punto rb training golf nos vemos en el próximo podcast un saludo el próximo podcast un saludo